y hay juan que estás haciendo juanito pasó chile saca el cigarro encendela con ese chichetrito bigotito te llamabas bueno entonces que nos encontramos la fiesta sorpresa de la mercedes aquí estamos aquí que fecha ahora chile hoy es 11 7 no 8 hoy es 8 va gente hoy es 8 hoy es 8 va 7 te gané chile estamos preparando aquí una pequeña sorpresa para la cuñada comadre cuñada comadre dos en una hay que aprovechar el volado hay que aprovechar el volado hay que vender dos patadas le decía una cuál es el merito que le mandas que le decías porque estoy cumpliendo muchos años más si primero dios el otro año nos volvemos a echar otro taquito va que si otra sorpresa claro otra sorpresa mira chile mira esa carne ahí va me va a chorrear la boca si si, 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 si es un verga más noche te llamabas maria me entrevistaba a la hermana ahí a ver que dice me entrevistaba a la hermana a la hermana y al esposo mire la hermana de la cumpleañera se adelantó traigo hambre de la mañana me he comido para andar en los preparativos y usted que le va a decir a su hermana muchos, muchos, muchos felices felices, muchas felicidades que la quiero mucho y como siempre ahí estamos ahí está ahí está por eso me sacrifique ahora a preparar todo para que si te dedicaste te dedicaste a cocinar no me tocaba pero me hicieron en la fuerza para que si pues si ya que chicos donde se va y usted que le va a mandar a decir a su prima también que muchas felicidades que siga cumpliendo otros 15 más de hace claro no me está cumpliendo como 40 ya hombre no no se me vayan chicos vení para acá chicos usted que le va a mandar a decir a su esposa hermano y el 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 hermano que aquí estoy y aquí sigo estando y el chico que le va a mandar a decir que aquí estoy y que aquí va a seguir estando pues si una palabrita para su esposa una nada más si pues claro dígale que siga cumpliendo 40 años más que me dé otros 5 bichos otro 5 niños acá se va para allá no 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 está bien chicos qué larga las palabras que dijiste chicos está bien qué dedicatoria le mandó aquí estamos con el chile haciendo la carne que no se sabe aquí somos el sejumada si mira hay un vento de doble planta en la cocina mira ahorita se acabó el carbón y tenemos que agitarle si sople sople que querés que querés ya viene oye tu mami ya viene la cumpleaños chico en 28 minutos llega bendiciones de salud y que vamos a ver esa expresión corporal en su cara si cuando cualquier y si llora le va a meter un pastel en la cara y una vez un solo si no vale no se me esconde no quiere no vaya a llorar porque ese va a ser el extremo si sería ya el extremo nosotros aquí estamos por felicidad hay una sorpresa tal vez los hay aquí si nos damos cuenta cuando venga uno nos cae de sorpresa y cuando estoy afuera sería bueno chico dándole duro y nosotros seguimos soplando hay que darle el umbra hay que darle el umbra si si dale tiene fuego pero nomás que quiero que quiere si si sopla sopla dale Ricky dale por ahí por ahí por ahí por ahí acender el cigarro Ricky a ver si quieres cigarrito bueno vamos a ver que pasa entonces vamos a regresar con otro video chela si oye cuando venga para la raza que siempre mira los videos de la aventura de los bichos y hey no sean culos comparten y denle like que hay que seguir en las páginas yo lo hago tenés razón tenés razón Juan adiós muchos se divierten porque ya saben de la página pero no se atreven a compartir o a inscribirse si si es cierto va pues Juan tampoco estamos marihillos para el segundo no se atreven no se atreven no se atreven